Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz, más sabrás por lo presente, que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello que te han amado, hoy a mi alma envenenó, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder, nuestro querer, tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer, no tienes en mi confianza, temes que te engañarás, y estás haciendo la balanza, decídete, no puedo más, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, ¿qué dirán? porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder, nuestro querer, tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir, y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin, y de este raro laberinto, no podemos ir a salir, mi gran amor ya se ha perdido, y hoy el sufrir, es para mí. ¿Cómo pretendes que te quiera menos? ¿Cómo intentar, escapar de ti? Si donde estés, eres dueño de mí. ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí? Y de mi corazón. Siempre, 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 tú. Siempre, siempre, insistentemente. En la mente, insistente, tú. En la mente, persistente, mente. Y lo quiero o no, yo siempre. Tengo ganas de ti. ¿Cómo pretendes que te busquen menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Tú, tú para mí, sigue siendo pasión. Siempre, 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 tú. En la mente insistente tú En la mente persistente mente Y lo quiero amor Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre insistente mente En la mente insistente tú Heartache, heartache, heart was cold Oh, you had you, instant cold Lonnie, lonely, the wasted years You're a winner with the souvenirs You're a hero, you're a man You're a winner, take my hand Cause you are young You will always be so strong Hold on tight to your dreams, hold on You are right, don't give up Cause you are young You are right and you are wrong You're a hero next day, you're done So hold on to your dreams You are right, don't give up You're a hero, you're done You're right, don't give up You're right, don't give up You're right, don't give up ¡Gracias por ver! 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 When will I see you again? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora me arrepiento si yo te infreo a dar Si yo te infreo a dar Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Un minuto de tu amor Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías un poquito de tu amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Si tú le dieras un poquito de tu amor Si te lo puedo pagar Luego del colegio siempre me esperaba él Por ese camino Por ese camino largo Por ese camino largo de un amanecer Con sus manos blandas Hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño Como ayer Adolescente vuelvo hoy A descubrirte mi canción A renacer en el silencio A renacer en el silencio de la flor Los tristes absurdos Adolescente tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde La que moría lentamente con el sol Pero adolescente En algún lugar estás En el canto de la lluvia Te puedo respirar Con tus manos blandas Hacia barcos de papel Hoy recuerdo a tu risa de niño Como ayer Adolescente vuelvo hoy A reencontrarte en mi canción A renacer en el silencio de la flor Los tristes absurdos Adolescente tierno Contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde Que moría lentamente con el sol La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Señor De un cigarrillo de la noche Que en el sol Asíos me quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol La, 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 la La, 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 la Leí tu careta tan solo hasta la mitad, los ojos se me nublaron, no pude leer más. Lloré como un gran niño, lloré sin rabia y dolor, de rabia porque te burlaste y de dolor por mí. Porque yo sé que no volverás. 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 Serás como un recuerdo con algo de miel y de hiel. Serás como una nube que me ocultó el sol. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Que no volverás. Que no volverás. Que no volverás. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca. Se jure contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez te hagas. Otras primaveras. Otras primaveras. Abraré mi vida. Si tú me soñeras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Se jure contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez. Al pasar el tiempo. En algún recodo de tu sola vida. Tú te propusiera. Tú te propusieras regresar conmigo. Te lo por seguro. Y así me lo pides. Volveré atrás. Hacia lo perdido. Pasarán los días. Pasarán los días. Pasarán los años. Nuevas ilusiones. Otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca. Si jure contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras. Abraré mi vida. Si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Si jure contigo, olvidarte nunca. Que a ti, olvidarte nunca. 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 Te vas. Te vas. Y ya verás que no es tan fácil olvidar. Esos momentos que solíamos pasar. Esos instantes que siempre recordarás. Te vas. Muy buena suerte. Te deseo al partir. Le pediré. A Dios que te haga muy feliz. Mas al final, estoy seguro llorarás por mí. Llorarás, llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar. Cuánto se ha aprendido a amar. Cuánto se ha aprendido a amar. En la forma como te he enseñado yo. Llorarás, llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar. En la forma, en la forma como te he enseñado yo. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar. En la forma, en la forma como te he enseñado yo. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como es mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Señor te pertenezco, soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir No la dejes sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me enamoré cuando te encontré la primera vez Y te conquisté cuando yo te hablé la primera vez Fue todo rápido Pues nuestro amor empezó a nacer Cuando te encontré la primera vez Te empecé a querer cuando te miré la primera vez Loco me quedé cuando te besé la primera vez Que pude yo sentir Que vi yo en ti que me enamoré Cuando te encontré la primera vez Las olas y el viento Y el frío del mar El frío de tu alma Me hace sentir irritar El viento y la arena Sucundún, sucundún Me dejan ver Tires una ola Sucundún, sucundún Muy pronto a romper Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor Les va a vencer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento Su condón, su condón Y el frío del mar El frío de tu alma Su condón, su condón Me hacen tiritar El viento y la arena Su condón, su condón No me dejan ver Papará, papá, papá Eres una ola Su condón, su condón Muy pronto a romper Tiritando, caminando por la playa Veo las fugas de su amor Desvanecer Y es por eso que jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las ondas y el viento Ignorada Marcianita Asegúranos hombres de ciencia que en diez años más Tú y yo estaremos tan cerquita Que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor Yo que tanto te he soñado Voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde está En la tierra lo he logrado Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás Quiero una chica de Marte que sea sincera Que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que nos vemos Marcianita Blanca o negra Espigada, pequeña, gordita, delgada Serás mi amor La distancia Nos acerca Y en el año setenta felices seré voloso Marcianita 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 Blanca o negra Espigada, pequeña, gordita, delgada Serás mi amor La distancia Nos acerca Y en el año setenta felices seré voloso Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran, que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Yo, 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 yo soy muy feo Y como nadie me quiere en mi modo me voy a morir Que se mueran los feos Que se mueran los feos que se mueran toditos, 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 toditos los feos, que se mueran, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran. Bueno Yo, 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 yo soy muy feo Y como nadie le quiere que a mi modo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran Mira que luna, mira que cielo, estoy tan triste y sin ti morir Y quisiera, enloquecido, quisiera hablarte para pedirte otra vez que me perdones Y en la noche, queda conmigo, solo la luna silenciosa ya en el cielo Con el recuerdo de tus besos, me atormento sin consuelo Mientras la luna, brilla en el cielo Mira que luna, mira que cielo, estoy tan triste y sin ti morir Y quisiera, enloquecido, quisiera hablarte para pedirte otra vez que me perdones Eres el infinito Tú quieres el olvido y yo, sigo aferrándome Al sueño y la utopía de, seguir amándote No encuentras ya satisfacción, más que humillándome Y no me importa, ves, sigo esperándote Emborrachándome, con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome, y yo esperándote Tú sabes cuánta gente hay, que va aburrándose Y espera que este amor sin más, vaya apagándose Que yo te olvide, puede ser, aniquilándome Y no me importa, ves, sigo esperándote Emborrachándome, con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos Tú vacilándome, y yo esperándote Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita, tranquila y sencilla Que un día van dos, y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado Con la verdad, con el amor De los demás Si en verdad me quieres Yo ya no soy esa que se acobarda Frente a una borrasca Luchando entre otras Encuentra la playa esa niña Si no, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo con guardia a toda tu casa Yo no soy esa que pierde esperanzas Piénsalo ya Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita, tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo Esa niña Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche Quédate esta noche amiga Junto a mí De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo Con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clave De tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo Con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Y quiero un flor Ese clave De tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Cumbrían tu cuerpo tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Pedí bailando, pedí bailando Otro te abraçaba Otro te besaba Pero eras a mí, a quien miraba ¡Ever y no! Forever and ever you'll be the one that shines on me like the morning sun Forever and ever, forever and ever you'll be my spring My rainbow's end and the song I sing take me far beyond the imagination You're my dream come true, my consolation Forever and ever, forever and ever you'll be my dream My symphony, my whole lover's theme Ever and ever, forever and ever my destiny Will follow you eternally Lo sai, non è vero Che non ti voglio più Lo so Non mi credi Non hai fiducia in me Roberta Ascoltami Ritorna ancora Ti prego Con te Ogni istante Era felicità Ma io Non capivo Non t'ho saputo amare Roberta 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 Perdonami Ritorna ancora Vicino a me Quintana Bona Cone ¡Oh, oh, oh! 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 Empezaba la fiesta Y a ti te subió a la cabeza A mí nada me interesaba Mis ojos buscaban solo a ti Después una excusa encontré Y quise acompañarte Para quedar a solas tú y yo Y tal vez tan solo en mí pensé ¿Cómo eras? Yo te amé por vez primera y última Champagne por el dulce secreto Que fue nuestro amor prohibido Pero hoy quedan solo en la copa Recuerdos que quisiera olvidar Lo sé Champagne Como antes, más que antes te amaré Por la vida Por la vida yo mi vida quedaré Será un sueño para mí Si vuelves conmigo Y tus manos conmigo Y tus manos conmigo Y tus manos acariciar En mi mundo todo el mundo eres tú Y tus manos conmigo Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante Dulcemente te diré Como antes, más que antes te amaré Como antes, más que antes Que me apaixmis Pero no� Y tus manos Y tus manos Y tus manos Una casita chiquitita así, con muchas venzañitas de color, una mujer chiquita así, con ojos grandes para ver mejor. Un hombre chiquitito así, que vuelve tarde de trabajar, con un sombrero chiquitito así, lleno de sueños a realidad, y cuando sueña no puede esperar. Amor, no debes sentir fe, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira como estoy tranquila yo, aun cuando cruzo el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atenta al luto, atenta al luto, atenta al luto. Living together Living together Era un prato chiquitito así, con tantos gringos a cantar, de aroma dulce chiquitito así, amor mío, llegó el verano. Amor mío, llegó el verano, estamos listos para amarnos, en este mar de cigarras. Este amor chiquitito así, pero tan grande, que me hace volar, y cuando pienso, no puedo esperar. Amor, no debes sentir fe, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira como estoy tranquila yo, aun cuando cruzo el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atenta al luto, atenta al luto, atenta al luto. Living together Living together Living together Living together Living together ¿Cómo pretendes que te quiera menos? ¿Cómo intentar escapar de ti? Si donde estés eres dueño de mí ¿Cómo pretenden que te busque menos? ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí y de mi corazón? Siempre, 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 insistentemente En la mente insistente, tú En la mente persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti ¿Cómo pretendes que te busque menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Tú para mí Sigue siendo pasión Siempre, 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 insistentemente Es la mente insistente, tú, es la mente persistente, y lo que era el mundo, yo siempre tengo ganas de ti. Es una música especial con un ritmo eccezionale de successos strepitos, balla dai, es un ritorno ai venti tempi, una produzione in, balla insieme a me, balla, come prima e più di prima t'amerò, una lacrima su viso pregherò, azzurro quando quando volare ti sarai, canta insieme a me, hey, hey. Come prima, più di prima t'amerò, per la vita la mia vita ti darò, pregherò per te, chiamano me nel cuore, E se tu lo vorrai, criderai. Io t'amo, t'amo, quando caliente il sol, qui sulla spiaggia. Vido il tuo volto vibra accanto a me. Quella lacrima sul viso, che mi raccoglò da un muore, che si aveva in questo istante per me, che non amo anche te. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sarà. Sobretudo por significar domani si vendrá que será, será que será Querido, se encuentras y solo tú puedes hacer Que es una lágrima y mi corazón no derrame por ti Corazón, no, 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 yo no quiero vivir en todo Ya sí, ya sí, no quiero vivir Y tú, tú estás cantando todo el amor que yo te di Corazón, no, 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 si a ti, si a ti te duele Mejor no vengas ya, mi amor no me olvides más Así se muera de amor Corazón, no, 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 no quiero más No quiero más Estoy sufriendo por ti Yo no quiero más Ya no vengas, mi amor 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 Así se muera, te amo No quiero más, no, 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 corazón Yo he sufrido bastante por ti No, 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 corazón No quiero más, no, no He sufrido, sufrido bastante por ti Corazón, no, no, no Búscame si tú lo quieres Llámame a viva voz Más sabrás por lo presente Te quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado Voy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? ¿Por qué lo quiero? Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mí me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza Temes que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete no puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Por qué lo quiero? Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ir a salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Eso pasa a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti Mi amor ya no se muere Y yo no sé explicarme Por qué muero por ti Si un día te he dejado Quizás me he equivocado Porque vivo de ti Y ya no habrá caminos Si quiero yo encontrarte Si quiero yo encontrarte No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas Y ya no habrá caminos 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 Alano. Te has mirado en el río solamente un instante Y un reflejo en el agua es tu cuerpo excitante Que en tus ojos se esconde una llama que crece Como el sol que aparece Tu cabello dormido en la hierba se mezcla Y entre sueños esperas que el amor te florezca Y a tu lado mi cuerpo te murmura el oído Que me siento perdido Que me siento perdido En mi lecho abandonado cuantas veces he soñado Que en el árbol de tu blanco cuerpo una flor ha caído Y en mi pecho aprendí Que despiertas a mi lado Nuestros cuerpos se han besado Me sonríes y como dos niños El amor descubrimos 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 De un mundo mejor Yo solo te hablé De todo mi amor Si te dicen que cambié Y que nada ya es igual Hablaré de nuestro amor Gritaré que volveré Desde que con tu alma quería Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme No llores mi amor Pronto volveré No llores mi amor Pronto volveré Hay quien te hablará No llores mi amor De un mundo mejor No llores mi amor Yo solo te hablé No llores mi amor De todo mi amor Si te dicen que cambié Y que nada ya es igual Hablaré de nuestro amor Gritaré de nuestro amor Gritaré que volveré Desde que con tu alma quería Yo soñaba con amarte un día Yo soñaba con amarte un día Te miras No quiero No quiero Quiero perder Pero no quiero verte Siempre a mis pies Quizás si me dieras No quiero 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 Amiga Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Gavilano Paloma Música Y ahora siéntete Allí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Si te va cómodo Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvida más Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no traigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Cuerpo sin alma No, 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 no Presiento el adiós de tus manos La luz que refleja tu cara El amor está temblando Tus ojos me dicen que es tarde Entré a visitarte mañana, donde entre tu pelo unas flores, amor, no te vayas Puedo dejar que escaparas hasta que no fueras muy feliz Y debo reconocer, no ha sido así Fui un egoísta contigo, jamás he pensado más que en mí ¿Por qué has de marcharte? ¿Por qué? Nos ayudamos a ser felices, recorrer juntos entierro Y ser amor, y abra el amor, respirar amor eterno Prometimos tantas cosas que al fin no hemos cumplido No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas